Periódico El Sol es un medio de comunicación internacional independiente fundado en Cartagena, liderado por jóvenes. Nos enfocamos en informar, investigar y culturizar. Abrimos este espacio para invitarlos a sumar esfuerzos en la lucha climática. Queremos informar al mundo sobre la situación actual en la que este se encuentra. Visibilizar formas para atacar el cambio climático y generar contenido audiovisual que alerte e informe y genere una acción de cambio en los espectadores. ¿Sabías que por inundaciones hay pérdidas anuales en promedio de mil millones de dólares anuales en Argentina y esas pérdidas podrían aumentar un 125% debido al cambio climático? ¿Sabías también que Australia perdió el 30% de sus koalas, que solo quedan 31 mil osos polares, que desde 1980 se redujeron al 50% los pingüinos emperadores, que para el 2017 disminuyó el 81% de delfines de río, el 38% de renos caribu y el 36% de focas mediterráneas? Peor aún, ¿sabías que para 2050 el 50% de los hábitats de las abejas será inapropiado, trayendo como consecuencia la no polinización de gran parte de nuestra flora? Por eso abrimos este Baki, que tendrá el fin de masificar información de calidad con respecto al cambio climático. Con su aporte, permitirá que se contrate un equipo de investigadores, los cuales desarrollarán contenido audiovisual con el fin de alertar al mundo, además de convocar actividades donde las comunidades pueden tomar acción frente al cambio climático. Todos los aportes superiores a 200 mil pesos tendrán un espacio publicitario dentro de nuestro portal, que nosotros les daremos como gratitud por haber apoyado nuestra campaña. Los aportes recibidos estarán destinados a la producción audiovisual e informativa del programa Informe Ecomundial, como también invitación a convocatorias y actividades que reúna a la comunidad al saneamiento voluntario de los ecosistemas, mares, ríos, playas, parques verdes y bahías. ¿Quieres ser parte de esta iniciativa? Dona y apóyanos en la lucha contra el cambio climático.